¿Quién la quiere? ¡Apa! ¡Luca! ¡Todo un aplauso más fuerte! 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 Me he visto así, sin saber ni encontrar lo que yo no imaginaba que me fuera a pasar y esas palmas encontrándome frente a frente ¡Aceroso, socolar! ¡Todo un aplauso más fuerte! 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 Esas palmas Me tomó por la espalda Llegué el brazo dejando Y me dijo al oído Algo que me sorprendió También vine a un paseo A escalar este volcán Pero había tanta nieve Que aquí me quise quedar Yo eres oso, disfrazado Yo eres oso, colar Yo eres oso, despistado Y no me vas a engañar Y esas palmas En el bosque de la chinga La chinga se perdió Como yo andaba perdido Nos encontramos los dos En el bosque de la chinga La chinga se perdió Como yo andaba perdido Nos encontramos los dos Era de noche Y la chinga Y la chinga Y en el bosque de la chinga Y en el bosque de la chinga Y en el bosque de la chinga Y al carrufinos, y al carrufinos, y a una piña, Chita, vas a limpar, es triste, hay un grito, hay un grito más fuerte. No me le come de fruta, no me le come de fruta, yo solo que le come de alón. No crecieron ni la chula, la chulita se saltó, y al lunes desistantes, indiscreta la besó. No me le come de la chula, la chulita se saltó, y al lunes desistantes, indiscreta la besó. No me le come de fruta, no me le come de fruta. No me le come de fruta, no me le come de fruta. Cuando la chica, cuando la chica me siente yo Y ya que sí se la sabe, y ya que no es fuerte Y ya que sí, y ya que no Y al cabo fuimos, y al cabo fuimos Y al cabo fuimos de una niña Soy un chico en esta ciudad En verdad, me doy mal Solo porque tras mi cabezón Diste en que estoy Cuando los niños me deben dejar Sin pensar, corren más Porque dice que se le tengo tres Estoy chingando Tengo muy grande en los pies Y uso la paz muy bien Tengo muy bien, soy tan bien No es cierto, no me distinto Porque me irán a ver Tomás 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 La rujita Y esas palmas Así que si en mi contó me escomita No pienso nada, recorriendo la huevo Así que si en mi contó me escomita Entro por la ventana Y en mi cama se sentó Y con su escoba preguntó Oye mi brujita, yo te puedo devolver Pues no viste más chica lo que perdiste yo Si tú me camines por la noche y regresas Para que mi guía se volara Yo te escomita probaré Si tú me guías a volar Si me camines por la noche y regresas Te lo darán mucho colare Y yo te estoy soñando te daré Si tú me guías a volar Si me camines por la noche y regresas Te lo darán mucho colare Tomás Vamos a la escuela Vamos a ponernos espérenos ¡Guau! ¿Qué quieres? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vamos todos a la escuela Las clases van a empezar Son cinco para las ocho La campana va a soñar Chajodito va llegando De la mano de su mamá Y Juanito está chillando Pues aquí voy a regresar Vamos todos a la escuela Las clases van a empezar Son cinco para las maestras No tenemos que aprender Y en las mesas Las palmas ¡Arriba! Cuando se mire la campana Es la hora de salir Corriendo hacia la puerta Hay los brazos de mamá Vamos todos a la escuela Las clases van a empezar Son cinco para las ocho La campana va a soñar Y en las mesas Los palmas ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! 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 En la peri se pili Me encontré un acorde ¡Abajo! 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 Me pierdo la batería, aplastad batería, tú, tú, la tonta para toda la guitarra, con que a medir la currín, chiquitín, chiquitín, el abril, chiquitín. ¡Enfíjamos! Me pierdo la batería, cantadora, 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 cantadora. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!